Poca broma, Werlyb. Hicieron un estudio de que el LoL eleva los niveles de cortisol a 1x3 de los niveles normales. Gente, tienes que entender que yo no me quejo de lo que es... que no es Elo, gente. Que no es Elo. Que está mal hecho. Fin. Está mal hecho. Constantemente le ponen gente que sabe jugar con gente que no es que no se va a jugar, es que no ha jugado a LoL en su vida. Es surrealista y no quieren jugar la partida, no quieren ganar la partida, no. No piensa. Le dice qué hacer. Le dice, oye, hazte tojeto, te tojeto. Pero por lógica, son 4Ds. No se lo hacen. Un tío que ponemos para un Nashor, está full vida y se va a trolear. Trolleando, ¿por qué? ¿Por qué está tipteado? ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? No sé, te desesperas, tío. Te desesperas. No tengo un Conqueror, tío. ¿Por qué me va a hacer build anti-one-shot? Pero es que con ulti de swing y ulti de trandel me lo puede hacer bastante tan que yo creo. Joder, en minion block, tú. Qué excitante verte con un Sylas. Me apetece bastante, ¿eh? Tengo tres buenas ultis para robar. Verdad que me ha salvo que me puedo desjoder mucho, en sentido de que me tira la ulti a tomar por culo. A ver si os playeo eso, pero... Me dio un buen silencio más tras a la way. Se me quedaba bueno, decente. Caramba esta tío Que va a quedar hace rato Uy que te mato Está muerto Es que ves que la gente aquí te va a ser mal No puede hacer que río No puede tenerme aquí encarcelado tanto tiempo Es una punta de cuba Para poder pulsar más Y estar más cómodo Y romper más fácil Las pasivas de manza Ah Y la última cejar Oye Me espomo porro En plan no entiendo Yo tenía la última cejar encima O no se ha llegado a robar No entiendo Yo he ido a invadirle Porque tenía la última cejar Y quería usar la última cejar Y no Le robó la de Kay Entonces ya ahí pues Me ha impresionado la cabeza La verdad No voy a mentir Ahí ya pues A partir de ahí No sé qué coño he hecho Ni siquiera Pero yo 100% pillé 6 Y seguiré su ulti Lo que se me ocurre Es que tuviera de escudo Y la parara Pero entonces Se me iría a cooldown Que bonito Me dijo QR Encima de Ah Pigo al No Esto ya da penita No Es que ese tío Me tocaría a mí en mi equipo Tío Penita no Penita ninguna Me da pena a mí Sí Ahorita me da pena En verdad Qué coño Me da pena Estar aquí Da poco maná Este igualmente Presion of mine Da algo Pero no da mucha Pierdo Voy a ser entera A ver No he usado útil Porque también me va en medio Tío Hostia me cae en tabas Bastante Me he calentado Bastante Porque este tío Va fuertote Coño Si fuertote Joder Tiene casi Dos Tendrá de objeto Ahora de hecho Tenía mi objeto No hay más que yo Bota mejorada Este tío tiene más pasta que yo Este tío tenía más pasta que yo Calentada Joder Joder Bueno Not the best Not the best Me ha follado Joder 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 Flases Reflases Para tomar por culo Pues nada Os playeo Hijos de la gran puta Tiene corta cura Menos mal que le pegué Gente Eso fijate Le pegué justamente la E A la R de manza Si no hubiera estado jodido Corté la R de manza con mi E Cuatro caras Seis caras Coño Rostu 25 Bueno Igual no Me daba respeto Por si acaso mataba Y 20 acababa partida o así Pero Oye Igual mira mi vida Mil y pico daño me ha hecho Tío Por la cara Morgana se acaba de solear Al Hola Yowel ¿Y qué tal? Pues muy bien Chicos ¿Puedo cortar Algunas papas? Ok Gracias ¿Ya has cortado? ¿Ya has cortado la patata? No me ha quedado claro Espero que sí Joder Me ganó una grande Que me ha hecho Me hagas Al que Jugaste muy mal En manzajar merecía ganar Pues sí Factores Ya veréis ahora gente Vamos a ver ahora Con qué nos ponen Tengo miedo tú Gente para los que preguntáis esto La clave es Hacer pesas Es necesario Si haces pesas No va a estar nunca así Hacer pesas Dos o tres días a la semana Llegando al fallo Importante Hacer cosas que Tío Pues Sabéis el típico dicho De un grano de arroz Poco a poco Gran imperio Pues igual Si bajas la basura Pues aprovecha Y te haces ahí Un poquito de bíceps Bajas siempre a las caderas Andando ¿Sabes? A su vez también andando Lo que es importante son Pequeños gestos Que luego hacen que acabes así Este pavo Pues por ejemplo Pues entrenaba muy duro Esos dos o tres veces a la semana De postre todos los días ¿Sabes? Ni de coña Eso de pesas Eso de puro Maynard Yuumi Probablemente también Si se freina antebrazo Tiene bastante Es que no se puede notar bien Por los tatuajes Pero tiene antebrazo fuerte Probablemente porque Juega bastante videojuegos Sobre todo de shooter ¿Sabes? Probablemente juega mucho Counter, Club of Duty Movimentos así que te vean bien McDonald's una vez a la semana A ver un par No pasa nada Esto gente es una balanza Si es tu base Está equivocado Pero sea McDonald's O sea lo que sea Pero de vez en cuando está bien ¿Sabes? No pasa nada Este tío pues Será dos cheat meals a la semana Y está bien Está bien gente No es que No es que No es que me da mala Bueno No abuses de ella Ya está No está mal ¿Sabes? Y por supuesto Nada de pajas en ayunas A ver Este sale de pajas en ayunas Cuando quiere Cuando tiene que definir ¿Sabes? Para quitarse peso encima Y para Sobre todo para cansarte Seguro que este nunca Se ha hecho una paja con gripe Gente ¿Cuál es la paja? ¿Cuál es la paja Más dorosa de todas? Tío la más dura Está la paja triste La paja solo en casa Está la paja Con resaca La paja COVID La décima ¿Qué es con décima de fiebre? La paja Con diarrea Uh Dime que sí La paja La paja que más duele Es la que no te hace A ver Tengo ulti guay Para robar Sobre todo topside En plan ulti de Manfet Es un 10 Ulti de Shinzao Muy buena también Y también la de la Kali Que put*** Esa es el milagro tú No te pierdas doble pegarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!